Siento frío esta noche, esta noche que no olvido Una sonrisa y dejaste de ser, esa niña que hoy es mujer Ahora sé que tú eres mi princesa, que mi vida es para ti Las estrellas iluminan, esta noche de los dos Quisiera amarte todo el tiempo, que me queda por vivir Ahora ya no siento frío, porque tú estás junto a mí Junto a ti Ahora sé que tú eres mi princesa Que mi vida es para ti Las estrellas iluminan, esta noche de los dos Quisiera amarte todo el tiempo, que me queda por vivir Ahora ya no siento frío, porque tú estás junto a mí Quisiera amarte todo el tiempo, que me queda por vivir Quisiera amarte todo el tiempo, que me queda por vivir